Hola, buenas tardes, soy Rosario Rodríguez, diseñadora de moda flamenca, natural de Sevilla y en este evento de la Sevilla Fashion Weekend vengo presentando moda flamenca y en mi stand vienen acompañándome grandes diseñadoras de complementos y de mantones. En este especial de Fashion Weekend también cuento con la presentación de una marca que se llama Ros y bueno, son unos bolsos con diseño exclusivo en piel de paquetilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!